Cambiamos de tema de información, organizaciones sociales se declaran como enemigo de los salteños. A Carlos Mesa, estos 16 años de las jornadas sangrientas de octubre de 2003. A 16 años de la masacre de octubre, una insurrección que terminó con la renuncia y huida del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, esta movilización denominada la guerra por el gas, dejó más de 60 personas fallecidas y 420 heridos. Las organizaciones sociales de la Ciudad del Alto recuerdan con dolor aquellos días y declaran como enemigo de los salteños a Carlos Mesa, expresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada y ahora candidato por comunidad ciudadana para las elecciones generales. Hemos tenido más de 400 heridos, más de 80 muertos y tantos muertos en Villa Ingenio, así como sin Cata, en Vallivía. Ya entonces la gente está consciente que nosotros no pudimos olvidar este loctoso hecho que es octubre negro. El masacrador del señor Gonzalo Sánchez de Lozada y el señor Carlos Mesa, actual candidato de comunidad ciudadana, lamentamos que hasta el momento no se haya hecho justicia, lamentamos que esos caídos de octubre negro queden impunes toda esa situación, ¿no? Nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando como alteños, pero recordando siempre la masacre de hace 16 años. Pero más allá de todo esto, nosotros queremos recalcar a la opinión pública, los jóvenes más que todo, nunca debemos de olvidar esa masacre sangrienta que es de la comunidad ciudadana de Carlos Mesa, de Gonzalo Sánchez de Lozada. Los primeros caídos en la revuelta popular eran 67 y con el transcurso de los años fueron falleciendo otras que estaban heridas a consecuencia de la represión militar. Podríamos mencionar al señor Mesa, se ha prestado a que no pueda dar unas declaraciones o no puede ir como testigo en la masacre sangrienta de lo que es octubre. Lamentamos por esa clase de personas, pero nuevamente vemos el luto en cada octubre de cada año en lo que es la ciudad del Alto, recordando nuestros muertos y heridos en la masacre de octubre. El 11 de octubre del 2003, un convoy militar traslado a combustible desencata a la sede de gobierno. Ante la resistencia, los uniformados acrevillaron a los movilizados. Ese día se registró el mayor número de muertos. En ese marco, recordando aquellos días, a partir de este martes, se expondrán fotografías en instalaciones de la Central Obrera Regional de la Ciudad del Alto, ubicada en la avenida 6 de Marzo. Que me haga justicia, como voy a sobrevivir con mi hijo. Quiero la renuncia del presidente, porque es un asesino que ha matado.